¡Suscríbete al canal! Que yo sí iba a poder, de que me había mandado con mi esposa y después mi esposa pudo hacer portales y toda la onda, pero ustedes tranqui, yo tranqui, ustedes tranqui y yo ahí también tranqui. Pero bueno, ya vamos en el último episodio, creo que ya vamos a derrotar a Salvador por fin y vamos a darle todo lo que se pueda, a darle, a ver qué dice este. Uf, 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 uf. Ya, ¿puedes dejar el tercer, por favor? Al fin, el guacamole sagrado. Uf, 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 uf. Oye, mucha tocedera, ¿no? sólo es la saliva de la anticipación en el momento por fin un cuerpo podrá soportar todo este poder o no no puede ser o rayos ya se lo comió no se lo comió ay dios espero que igualmente que está viendo esta mano puedo sentirlo el poder los poderes divinos también el cilantro y limón muy sabrosos vaya que existen sabrosos papá mi respiración está despejado de nuevo vamos juan quieres pelea vas a darle venga si quieres ser el luchador debes vencer el luchador bueno muy bien no en serio wow 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 estos están poderosos un pum 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 uu yu 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 que no podía salir otra vez No, ¿en serio? Me comí todos. No, aquí no estoy como... Ay... Ay... Ay, 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 ay... A ver, 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 a ver... Ay, eso que no lo puedo despejar. Y... para abajo. Uy... Para abajo, para curarme, para abajo, para curarme. Vamos, 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 hay que repartir entre los dos. Hay que repartir... Bulfes entre los dos, creo que es el que me falta más. Ah, lanzar rey va a ser muy antes, mucho después. Ay, 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 ay. Bien, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. Bien. Ahora hay que repartir en el otro, en el otro, en el otro. El otro estaba mordiéndome para ver si me puedo atrapar. Oh, 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 uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ah, los dos rayos láser. Nah, 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 qué es eso, qué es eso, qué es eso. Vamos, curate, 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 curate. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bien, 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 bien. Ahora hay que repartir a este. Vamos, vamos. No, 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 no. Aquí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo. No, qué haces, qué haces, qué haces. No, no, no. Uy, 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 uy. Hay que salir haciendo esto. No, yo pensaba que lo podía haber desviado Pumpa Casi me hace un doble Pero bueno, pero bueno Aquí me curo, aquí me curo Pumpa, pumpa, pumpa Ahí está, ahí está Hay que repartir al otro Pumpa Pumpa, pumpa, pumpa Pumpa Ya se enojó, ya se enojó Pero ya lo tengo en poquita vida Toma Vámonos Tama, perro Soy el mejor KaiJuan, pasado, presente y futuro Tú has mejorado Pero ni siquiera Te acercarás Te enseñaré el auténtico Poder de un luchador Mi forma final Dios Le gustan mucho los dragones No puedes pararme Ni siquiera Puedes hacerme daño He creado un escudo Que ningún hombre puede romper Es el de la gallina, ¿no? Ven y lucha conmigo No seas gallina Exactamente De lo que Ay, 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 ay Vete, vete, vete Vete Vamos, ahí está ¿Cómo? ¿Cómo has roto mi defensa perfecta? Ya sabes Bueno, no importa He preparado otra defensa perfecta Que no superarás tan fácilmente Te aplastaré, Puyuel Ah, es la del picoteo, ¿no? Toma 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 Ah, ya no pude hacer el otro Ah, ya ni les dije que Eh Que en esa parte En una parte del video Me enseñaron a hacer huevos El enicio se ve Pero no les dije Pero Me enseñaron a Hacer huevos Que no funciona para nada Me dijeron Pero Algo hace algo Bien, bien, bien Ay, ay, ay Que me curo, que me curo, que me curo Que me curo, que me curo Venga, venga Venga, venga Ah Ah, ¿en serio? Ay, ay, ay Mucho de esto, mucho de esto Mucho de esto Vamos Vamos Vamos, Pupa Pupa Lo que me enseñó El del fuego Bien, 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 bien De la rana Toma Toma Ah, ¿en serio? Se te transportó en esa parte Wow Wow Vamos Toma, toma Toma Toma, chango, tu banana Vamos Ahora la gallina Ya Ya Ah, ¿en serio? Brica, brica, brica Uy Paso mecha Claro que sí Paso mecha Uy, uy, uy Casi lo venzo Casi lo venzo No puede ser Lo voy a vencer Lo voy a vencer Lo voy a vencer Ah, se me Puso el de la Ay, ay, ay No me quedé sin estamina Tengo que curarme Tengo que curarme Tengo que curarme Tengo que curarme Bien, bien, bien Me sirve, me sirve Me sirve Ay, ay, ay Bien 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 Vamos Vamos Que le queda nada Ay Ahí está Vámonos 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 Uy Se le rompió la máscara A salvador Uy ¿Qué me va a escupir? Ah, el El totopo ese Uf, 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 uf Y ok Ah, se separaron Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y cada quien se va a su lugar Ah, bien, bien, bien Que querían que renunciara a la máscara Pero ¿Cómo podría Era parte de mí Lo salvaré Yo lo salvé Uf, uf, uf Ya regresó su tos Solo es El amargo sabor De la derrota Uy Nah, de locos De locos Hasta puedo decir Que salvador Estuvo bien fácil Nada más se pone difícil En el de las serpientes Porque en el de las serpientes Empiezan a agarrar Entre los dos láseres Y tienes que agarrarlo Uno con uno A ver Esto ¿Recuerdas cuando dije Que estaríamos juntos Hasta el fin del mundo? ¿Cómo que juntos? Pues no quería decírtelo En sentido tan literal What, what, what ¿Qué me estoy perdiendo? Wachivo Eso fue hace siglos Ey, 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 ey ¿Qué está pasando? O sea que Guaypec es mujer Pequita What Tu estructura ósea Sigue tan radiante Como el día En que nos O sea que Guaypec es Mujer What Oh, por favor No eres la De la línea temporal Buena Ni siquiera soy Tu Guaypec O sea que Ah, no manches Ay, ¿qué fue lo que Se, que dijo? ¿Qué pasó con lo nuestro? Tú siempre tenías Muchas cosas que hacer ¿Yo? Eras tú que O se obsesionaba Con la lucha ¿Ya ves? Otra vez me echas la culpa Eres terco Como una cabra Juré que Nunca me enamoré Eh ¿Por qué eres tan ñoño? Eh, ¿qué pasó? ¡Vamos! Se salvó Vámonos Lo, lo consiguió Todos los vacíos Están desapareciendo Bien ¿Qué ocurrió? ¡Oh! Sí, pues ya vencí A tu jefe Si no Este luego Es el fin ¡No! Pobre salvador ¿Por qué pobre? Lo logramos, Juan Salvamos el mexiverso ¿Lo logramos? Me suena a manada Y ahora Hay que regresarte A tu familia Pero bueno Lo logramos Digamos que estuviste Ahí conmigo En mi espíritu No, no hay problema Crearía un portal Para que fueras Cadabra, cadabra Un portal en camino Oh, cabra, cabra O algo así decía Este Mi bastón de vio Debería ser Espera Déjalo apago Y lo enciendo otra vez Ah, el clásico, eh El clásico Restaurante la reliquia Restaurante la reliquia Ahora es imposible Viajar en Entre mundos Estás atrapado Ella tiene razón No puede ser Lo siento, Juan Y mi esposa Y mis hijos Un momento Entonces Juan se quedará En esta línea temporal Para siempre Pero Ah, ya les dije Que en el anterior Que se me buggearon Me dijo esto Lo que va a decir ahorita Este Dentro del otro mundo Se puede acceder A cualquier línea temporal Pero seguro Que es un laberinto Loquísimo Pues vaya Que si es un laberinto Porque ya estoy Ya fui A ver Que más dice Aunque técnicamente El otro mundo Une todas las líneas Temporales Une todas las líneas Temporales Une todas las líneas Temporales Ah O sea que puedo entrar Y bien puedo regresar A mi mundo Eh Ya se está apagando Mira El portal Se está Desestabilizando Juan no Tengo que ir No apérate No vuelvas a entrar Te perderás para siempre No puede ser No Juan ¿Dónde te sentaste Juan? Ay caramba Yo tampoco soy De esta línea temporal No manches No se vino conmigo Ok ¿Qué pasó con Juan? Ok Entramos Y se destabiliza El portal Donde estaba Y ahora No puede ser No puede ser Son un montón No Va a estar difícil Llegar a mi casa Bueno Bueno les quería comentar De que muchas gracias Por el apoyo Que le dieron A la serie Ah miren No se que a quien Ah pues a Ah ya Este de ¿Cómo se llama? Mis hijos Y el anterior Era de Salvador De que ya se había Penateado Ahí está la gallina Y ahí están todos los De que yo era El super poderoso Ay mis hijos Ya crecieron Ya hasta cumplieron años Ahí están los amigos El cocodrilo De la flama El de los Superplex La Katrina Mira ya hasta crecieron Más los hijos De locos Ay ahí está De la anterior realidad Con esta Mira ahí están El diablo Y todos Venga 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 ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Eh Mis hijos Ya hasta crecieron Un montón ¡Eh! Ya regresó Por fin Consiguió Llegar al mundo Donde está Vamos ¡Sí! Vamos Qué bonito Ah Qué bonito Qué bonito Guacamele 2 Ah Pues ya Les quería comentar Que muchas gracias Mis panteras Por esta gran serie Que les quería presentar Eh Hoy fue el último capítulo Perdón por no subir El capítulo El miércoles O martes Pero se me trabaron Los videos Pero Ya el Martes o miércoles Les traigo Otra serie Pero creo que esta serie Ya va a ser Como de un personaje Personalizado Que ya va a ser Mi personaje Y uy 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 Madre mía Willy que es aquí compañero O sea Les agradezco mis panteras Los quiero mucho Adiós Y espero que hayan disfrutado La serie A mí me encantó Y si quieran verla Ahí les dejo La lista de producción Adiós La lista de producción Gracias por ver el video.